El amor Enamorarse es lo más bello Lo peor es enamorarse locamente Por alguien que nunca lo vas a tener Y que lo vas a ver distante Pero nunca vas a poder estar Puedes llamarlo de lo que quieras Otros lo dicen amor platónico Otros lo dicen amor imposible A veces hasta intentamos Hacemos que las cosas salgan bien Luchamos, insistimos, perdonamos Pero vamos a ser sinceros A veces por más que hagas todo Parece que no da cierto Es que quizás no sea el destino Quizás sea apenas la vida que tengamos que vivir El amor parece una novela Esas novelas que hay En la tele En el Netflix O mismo esas novelas coreanitas Parece que el amor Siempre está acompañado de desgracias De muertes O no sé Vas a ver que el amor A veces siempre está hasta en la Biblia Para que Dios salve a la iglesia Murió el hijo Y que cosas ¿Quién va a entender? Jacob trabajó 14 años Incluso casándose con la mujer Esada Para un día tener la mujer cierta ¿Quién entiende? Que locuras el amor no nos hace hacer Abraham mintió Para no perder a Sara Esa es la verdad El amor es una locura Y una locura Que te Descontrola Te hace ser una persona tonta Te hace ser loco Perdido El amor Fue lo que me pasó Fue lo que me pasó Mi nombre es Héctor Y esta es mi historia Si Ella era un poco áspera Sabes aquella persona Fría Dura Que a veces Te trata de una manera No sé Sabes Humillatoria Si es que esa palabra existe Ella era así Ella te despreciaba Ella te trataba de una manera Bruta Pero al final te quería Es aquella clásica mujer Que trata mal A los que le quiere Y trata bien A quien no le quiere Ja 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 Zaquel era así Hola Zaquel ¿Todo bien? ¿Quieres comer esto? Es comida china ¿Te gusta? ¿De cómo sabes que me gusta comida china? Ah Tengo mis maneras de averiguar ¿Quién te ha dicho que me gusta comida china? Nada Yo solo He visto tu facebook ¿Has visto mi qué? Eh Te encontrado en instagram En facebook Ah Y tu chiquitoc Cantas bonito Me gusta lo que cantas Estás loco Si yo no te he dado mi apellido Tardé dos días para encontrar Pero te encontré Ja 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 Y además estás en los grupos de la feriña Entonces Eh Tardé más Te pillé Y a propósito Yo te Te he agregado ¿Ok? Bueno Eh Muchas gracias Más Yo no puedo aceptar tu comida ¿Pero por qué no? Por ahí está envenenado ¿Tú crees que yo te envenenaría? No por favor Jamás haría eso contigo La verdad es que Sí Yo he intentado de toda manera Llamar la atención de ella Pasaba enfrente de aquel lugar a propósito Yo no tenía que pasar por allí Pero pasaba porque quería verla Sabes cuando quieres ver a alguien Y a lo que no importa O sea A lo que de lejitos O O O que en sus fotos No sé Bueno yo Yo quería verla Y Hacía de todo Para que eso pueda acontecer Hola ¿Todo bien? Sabes Estoy cerquita Cerquita de tu casa ¿De mi casa? Digo no Este De tu box Voy a pasar al frente Eh ¿Será que Quieres comer alguito? Comer alguito Comer alguito Podríamos Tal vez Yo conozco un lugar Aquí en Libertad Que venden un yaksoba Muy zico ¿Qué tal si vamos? Ah mira Este Sinceramente Yo Yo no quiero Muchas gracias Eres muy atento Mas Te voy a decir una cosa Mira Yo no estoy buscando pareja Yo no quiero enamorado Chicos Con todo respeto Es una pérdida de tiempo Yo ahorita quiero estabilidad Quiero trabajar Quiero ganar dinero Quiero comprar mi casa Tener un caso ¿Sabes? Lo que menos quiero ahorita Es un enamorado No Si Yo te entiendo Mas Podríamos ser amigos Mira Eres Un joven muy insistente Pero lo único que quisiera de vos Es solo ser un compañero de trabajo Porque para mi Ni para amigos sirves Ahora permiso Tengo que irme Tú podrías decirme que Ah Cómo te va a despreciar tanto Para quien te desprecia tanto Deberías alejarte Si Yo estoy de acuerdo contigo El problema es que Muchas veces Cuanto más desprecias a alguien Parece que más Uno se enamora Más uno lo quiere Yo era loco Y sé que tal vez las cosas que yo hacía No eran buenas Era una persona un tanto ¿Sabes? Descontrolada O quizás Descontrolado Mas yo Sabía lo que quería Yo quería estar con ella Al que ella no quería Por favor Deme las cosas más bonitas que tengas Tenemos esta que es importada Pero es más cara No importa Me lo preparas Diez de esas cosas Muy bien Es para presente Sí Me lo embrullas por favor Y este chocolate Me lo quiero que me lo pongas junto Me lo vas a entregar en esta dirección Pero eso no es la feriña Nosotros no hacemos entrega De madrugada Yo sé Te voy a pagar lo doble Pero entregamelo Está bien Ah Y esta carta Me lo pones ahí Cuando lo entregues Me avisas por favor Claro Todo bien señor Yo estaba ansioso Y de lejitos miraba Para ver Que hora Aquellas rosas Llegarían Yo estaba comiendo Sabes En la esquinita De su puesto Ella no me ha visto Mas yo vi Cuando el hombre De la transportadora Llegó Llevando una rosa Y sus amigas Al rededor Quedándose rojas Otras pensando Que era para sí Las rosas Pero No Las rosas Eran para ella Yo vi su expresión Su forma Su manera Y quedó muy asombrada Es para mí esto Eh sí Le mandaron entregar Usted se llama Raquel ¿Verdad? Eh sí Yo soy Raquel Pero este Bueno Gracias Yo vi que le alzó La carta Comenzó a leerla Y lo guardó En su bolsa Sí Después de algunas horas Yo aparecí Guau Que rosas bonitas Ya estás enamorando No te importa vos Eso es un asunto mío Y esa sosa ¿Y esa sosa de quién es? Es de mi enamorado Ah ¿Tienes enamorado? Sí Yo tengo Soy comprometido Así que por favor No me hables más ¿Ya? Déjame en paz Ya no aguanto Que me estés hablando Todo el xato Eh no Todo bien Este Bueno Yo no coloqué mi nombre En las rosas Yo no le dije Que fui yo Quien las dio Pero cada semana Le mandaba rosas En el mismo lugar Con las mismas personas Y a cada zosa Una carta Bueno Yo me recuerdo bien De ese día Ella estaba cargando Su mercadoría En un caso Yo sabía que era algo pesado Y fui para querer ayudarla ¿Te ayudo a alzar? No, gracias Estoy bien Te ayudo No, gracias Te ayudo Mira No es porque te estoy ayudando Que signifique Que vos Vas a enamorar conmigo Ya es Solo una ayuda Y nada más Disculpa Es que Yo no Yo no estoy acostumbrada A que alguien esté así Encima de mí Todo el tiempo A veces me sofocas No, sí Yo sé Perdón Es que Te puedo decir la verdad ¿Qué? Desde que te vi Te quiero Pero no hablamos Nunca hemos salido ¿Cómo me puedes decir Ahorita que me quieres? Es que No necesito conocerte Para quererte ¿Quién conoció a alguien Para quererle? El querer viene antes Son conexiones Son conexiones Conexiones Sí Te voy a decir algo Cuando te he visto acá Yo No sé Me quedé tan Distinto Distinto Y no quiero parar Quiero volver a verte Todos los días La verdad es que Yo trabajo en la feria Y es un buen tiempo Antes yo venía Para vender Hoy día yo vengo Para verte Eres bueno Eres muy bueno Mira yo no sé Con qué clase de chica Te metes Tal vez con esas chiquillas Que en la primera Segunda Ya están con uno Yo no soy así Estás tocando En la puerta equivocada Papito Yo le agregué Por todo lugar Y al día siguiente Ella me bloqueó Por Facebook Y Ella tenía Su número de Whatsapp En el Facebook Y fue por ahí Que yo comencé A hablar con ella Me bloqueó Ella tenía Otro número En Instagram Porque ella vendía Sopas Por Instagram Yo como si fuese un cliente Hablé con ella Hola que tal Todo bien con usted Yo vi algunas blusas Que usted tiene Yo quería 600 pezas ¿Será que se puede preparar Para mí? En serio Claro que sí Le puedo entregar Dentro de una semana Está en producción Ah Yo voy a querer Yo sé que parece locura Y me puede decir Una feria Y yo fui a la feria Y había pagado todo Y cuando llego allá ¿Qué estás haciendo aquí? Caramba Mucho me sigues ¿Por qué estás aquí? Déjame en paz Cara Yo no quiero saber De vos Todo el tiempo Estás en mi cola Todo el tiempo Estás viniendo aquí Mira Yo creo que ya pasó De la hora Que te des cuenta Que yo no te quiero Yo no siento nada Por vos Está bien Puedes salirte Por favor Estoy esperando Un cliente Alguien que compró 600 prendas ¿Me estás vigilando? Me estás siguiendo Porque quien quiere Es loco Fue así Fue de esa manera Que conseguí acercarme de ella Aunque tú no me creas Pero fue lo que aconteció Y después de eso Ella me bloqueó Por Instagram Yo le mandé un mensaje Por Chiquitoque Y le he dicho Te falta bloquearme Por aquí Porque ya me has bloqueado Por todo lugar Falta por aquí Yo cogí atrás de ella Yo siempre quise Estar con ella Y bueno Yo me recuerdo De un día Yo siempre fui una persona Que iba al cine Yo crecí En una casa Muy pobre Mi familia nunca tuvo Mucho dinero Papá siempre pasó Necesidades Mamá también Bueno yo ¿Qué te puedo decir? Yo Después que comencé A ganar dinero He comenzado un poco A usufruir ¿Sabes? Disfrutar un poco De la vida Porque ¿De qué adianta Ganar plata Y no Disfrutar? Entonces yo comencé A disfrutar la vida Iba al cine Yo no soy de cañar O sea de tomar Así full No soy Me sirvo Pero un poquitito Casi nada Pero Cine Siempre me gustó Y justamente un día Yo fui al Center Norte Estaba mirando películas Yo me acuerdo bien Que esa vez Estaba haciendo Una película De tesoro Y a mí Me encantan Películas de tesoro Día Un señor Toca mi asiento Eh El meu lugar Es ahí mozo Ah tranquilo Yo me fui al otro lado Ay no te creo Que vergüenza ¿Por qué no te vas A tu sala? Es que vos No estás allá ¿Qué? O sea Yo creo Que fue el destino Tú no sabías Que iba a estar aquí Yo tampoco Iba a saber Que vos ibas a estar acá Entonces estamos acá Y pues ¿Por qué no lo pasamos juntos? Mira Déjame mirar Mi película ¿Ok? Le he acompañado ¿Quieres pipoca? Yo tengo pipoca Te gusta soda Podríamos tomar Ah tengo un poco de chocolate ¿Quieres? Hemos conversado ¿Cuántas veces quieras? Nos hemos salido Aquel día São Paulo Un lugar que tal vez La lluvia domina Comenzó a chiltear un poco Comenzó a soplar un frío Y yo le dije a ella Te llevo a casa Gracias más No precisa Gracias por la noche Hasta que no eres tan abusido así Para ser tan viejo Sí Yo soy su mayor de ella Muy mayor que ella ¿Qué te puedo decir de mí? Yo no soy feliz Y si tal vez te contara Todo lo que yo he vivido Tal vez de cien me entenderías Ella trabajaba solita Bueno La feriña Era el sustento de ella Y fue así Que ella siguió allí Y cuando la piensas La piensas La piensas Y no consigues olvidarte de nada Quizás así sea La manera que tenga que vivir Pensar en alguien Que nunca voy a poder tener Tal vez sea esa Las cosas que nosotros Tenemos que pasar A veces El amor no es como piensas O como sueñas A veces las cosas Son como tengan que ser Sí Yo intenté estar con ella Sí Esta historia continúa Mañana Gracias por estar en sintonía Muy Es una historia Solo eso Esas cosas no pasan Con un boliviano Las chicas andan jugando Las chicas Oigan Pastor Moisés Más de 40 minutos De historia Para ver como un hombre Conquista a una mujer Nada drama Nada de peligro Mucha mentira Dices A ver ¿Qué harían una vez al mes? Ya que el paz dice Una vez al mes No pasa nada Yo nunca he visto Un boliviano Que haga todo eso Por una mujer Yo nunca he conocido No conozco Ahí acabó Pero lo logra conquistar O nega No, va a conseguir El cara Le va a conquistar Estoy dando un spoiler Le va a conquistar Cara Solo que Va a pasar muchas cosas ¿Sabes no? Cuando uno ama Cuando uno ama Ya parece que me dio sueño Bueno, yo quiero agradecer A este pueblo maravilloso Desde aquí Pastoría es mediodía Y tuve los 10 de la mañana Fíjate bien Hay paz Conozco así cuates Dice Ana Y no creo No creo No creo No hay cuates así No existe No hay ¿Dónde has visto? Yo nunca he visto ¿Dónde es un boliviano Das osas? Chocolate No hay No existe eso ¿Dónde es un boliviano Va a comprar 600 piezas Solo para tener Una cita con ella? No A ver Sete sincero ¿Creen que el Zona Le haría eso? El Zona Ni un café Le quiere alcanzar A su señora Cuate ¿Crees que el Juan Carlos Choque choque Mamá Niño Haría eso? El cuate Su pollo Le está quitando A su esposa Cara ¿Creen que un hombre va a hacer eso? ¿Creen que el hombre es así? No ¿Qué pasa? No existe No hay bolivianos así No hay No existe No hay No hay bolivianos románticos Están instintos Murieron Cuando yo Cuando yo Te necesite El cuate En vez de Se ganar Le dos A su esposa Su pollo Le está quitando Cara ¿Vas a comer eso? No vas a comer A ver David O no A ver O no Si o no Ese cuate Ha comprado 600 prendas Para marcar una cita ¿Tu esposo Que ha comprado? ¿Tu esposo A tu primera cita Si no Con hilo Y todo Ha ido Si o no A ver Todo Con sus hilos Ahí Deslinado Si o no Que pues No Alucina La verdad No más Pastor Aunque no lo creas Muy Hay bolivianos Así De Opas Estos Somos Normales Ay Cuate Me eches Ahí Cara Pastor ¿Por qué? Por eso No me voy a casar Con un boliviano Porque Son fríos Como el hielo Melissa Yucra Pero tampoco Un coreano Te va a mirar La pura verdad Nomás Dice Jimena Sandoval No pero La verdad Díganme la verdad No mientas ¿Tu marido Es así? Somántico ¿Tu marido Es somántico Hermana? A ver Siete sincera A ver ¿Cómo se ha despertado Hoy día Con su trompa Con su linda ¿Si o no? Amor Quería hablar contigo ¿Qué? Ah Di ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Entiendes o no? ¿Eh? Los hombres son fríos Somos fríos ¿Si o no? Admitamos Hermano Seamos hombres Tenemos que Ser sinceros A ver Imagínate Juan Carlos Marca Marca Llevando Sosa A su esposa Y yo te apuesto Que nunca le ha dado Una Sosa Y si le ha dado Es porque Le han regalado A él Y ahora con esto ¿Qué voy a hacer? A ver A mi mujer Le voy a dar Y yo duto Duto Imagínate Ver el Marca Marca Diciendo Te amo Te quiero Haría cualquier cosa Por vos Buenos días Paz Es verdad Cuando tuve Un novio Boliviano Me invitó A comer Y me dijo Ya no vas a comer Y me sacó Mi comida María Teresa Hacho Tronzoco Hermano Usted no es Boliviana Usted ¿Qué es pues? Cuando un boliviano Me invitó A comer Choseiro Quartz No llamen Cara Yo sé Los coreanos Pueden hacer eso Y más Duela A quien duela Es verdad Es que Concordar Que los coreanitos En la novela Son muy románticos Ya Pastor Te salas Tus amigos Y cuentas Hola Pastor Cuando tu cuentas Historia Cuando tu nos cuentas Cuando tu nos cuentas Tu historia de amor Dice Pero paz Los hombres detallistas Ya estamos casados Paz Filemón Flores ¿Qué vas a ser detallista Voz? Yo dudo Yo lo poquito Que te he observado Cara Humilde eres Eso nomás No confundas humildad Con somantismo Cara Estas pensando que ser obediente Es ser romántico No Estás confundiendo Filemón Soy sincero Yo pego a mi mujer Yo pego a mi mujer En vez de darle detalles Desde el primer día Que te vi Te enamoraste de mi Paz Aquí un presente De un poeta Callejero Los milagros existen Yo creo que era milagro El de la historia Dicen Pastor Yo recibo Cartas Flores Y chocolates Palabras románticas Ten hombres bolivianos Románticos Si Yo defiendo A los hombres detallistas Románticos Albina Mariana Solís ¿Será hermana? No sé ¿Ver para creer? Yo no Yo no creo Yo nunca he visto En mi vida Bolivianos románticos ¿Acaso es difícil Escuchar esta live Yo amor Escuchar esta live Si no fuera por amor Estaría donde el tío Zené ¿Verdad? Pocos son medio medios Con fallas mecánicas Alfas Barba de leñador Espaldas plateadas Puños de acero Ojo No hablo de tipas Hablo de bolivianos Cuenta la leyenda Que los cochalos Son parientes De los coreanos ¿Será? ¡Oh, oh, oh, oh! Es porque se me ha esperado Y ahora quiero El cambio Y ahora quiero ¿Será? No puedo sentirlo Y para vivirlo Hay un precio Necesito anclarme El que persevera Alcanza Yo te amo Hermana Ya Tu marido puede ser un frío ¿Cómo te casas con el hermana? Si nunca te he dicho Te amo Ya, Quartz Este Me iré Tengo que irme Se van a cuidar Se van a portar bien No van a hacerse negar Ya No van a hacerse negar Quartz Ya Este Pórtense bien Pues Vivan bien Ya No van a hacerse negar